Yo arregló un montón, lo que tarda Fernando Anonso en contra del reloj. Yo no voy a venir, desde lejos comprendo enseguida lo que pasa aquí. De pronto me vi, al cliente ladrando y ladrando y al cielo grabando. Me dejó con un coche siniestro y encima el cabezo. Yo seguía protestando, tenía razón, y cualquiera podía quitarse la mano y la churra. Y sin excepción, yo tenía que arreglar cuando antes era el puto motor. Así que se fue, se fue, se fue, me dejó con dolor de lo hueso y yo de rodilla. Ven rondando las ruedas de adelante y también el volante. Siga, escobilla, y dejecer a la perdición de las cienciolas. A la perdición de mi nueva machota, a la avería que dura en un día. Y encima partidos de todo el manía. Aquí el problema está en la muría, volviéndome loco. Derrochando mi tiempo y mi vida, los fui arreglando. Y poquito a poco, eso que yo. Para no obviarme, cierro al mediodía. Pa' llegar a mi casa, mi cama vacía. Y pa' revolcarme sin sábana fría. Hoy me queda a mí un larguísimo día. Por ser el patoche que arregla los coches. Pa' dejo aguantar un montón de refloches. Tan grande la villa. Que la reina regala yo vivo diecinueve días. Aquí el dos coches. Diecinueve días. Aquí el dos coches. Diecinueve días. Aquí el dos coches. ¡Aplausos! 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 Suena run, run, que te escucho a la voz. No sé que sepa que se escuche bien. A mí me suena run, run, que te escucho a la voz. No sé que sepa que se escuche bien. Seca lo que quema, por dentro tiene una bea. Que mi sangre se envelena, que tienta a mi que espera. Que el coche ya atzabuñero, no sé que ni lo espero. ¡Ai! ¡Berar motor! ¡Ai! ¡Berar motor! ¡Ai! ¡Ai! Suena a mi pan, que va a lazo en mi tol. Mira a correa que se va a salir. A mí me suena run, run, de la gran interior. Pero sigue, sigue escucharse bien. No me des envelos, necesito un motor. ¡De mi gente ya está atraso, ya me va a hablar de la vida. ¡Ai! 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 A mí me duele el pum pum, que mi F me dio! ¡Por todo el mundo es americano! ¡Por todo el mundo es hombre de su mano! ¡Yo te voy a decir una cosita! ¡Que no hay desastre me la pia de chica! ¡Paparabara! 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 ¡Vamos para americano! ¡Paparabara! ¡Paparabara! Dice el periódico de hoy, que he estado unido, que es la primera potencia del mundo. Lo bueno es que está en nada. Vos sabes que te digo maricón, que es un malo para americanos. Que si Obama es el mejor, que sea aquello en su medio, que nosotros los peos, yo le digo a otro en serio. Vos para americanos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La mano arriba, cintura sola. Inclina un poco, danza del culo. No te canse ahora, que esto solo empieza. Date media vuelta, danza del culo. La mano arriba, cintura sola. Inclina un poco, danza del culo. No te canse ahora, que esto solo empieza. Date media vuelta, danza del culo. Aquí hay un tío que entra todos los días a ver que se puede mangar. Y se libra de las cámaras de seguridad. No sé qué hacer para cogerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Un teléfono. Y se libra ya un tesoro. Taije ya de mis hijos a los que vamos a venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!